Aquí, sobre todo en la ciudad, porque era día y noche la campaña en contra, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes, día y noche. Pero una cosa exagerada, no vi una entrevista que le hizo Abramsa, no es Abramsa Blugosky, el hijo de Enrique Krause, León Krause, a Jorge Ramos, pensando de que, como Jorge, pues es crítico también de nosotros, pensando de que si le preguntaba, oye, como le preguntaba, hay dictadura en México, Andrés Manuel es autoritario, no hay democracia, México es Venezuela, hay populismo, no hay libertades. Entonces, pensaba todas estas preguntas que sirven para que los jóvenes que estudian periodismo aprendan lo que no se debe de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. O sea, ¿cómo un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando tener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo pues un tonto, un pelele? Para los que estudian comunicación social, que la vean. Yo no lo he hecho, pero me la imagino. Y parece ser que, Jorge, aún con las diferencias que tenemos, lo que le dijo fue, no es Venezuela, México. No hay una dictadura, sí hay democracia en México. ¿No tienes tú la entrevista? ¿Por qué no la ponemos? A ese fragmento, sí. Porque es muy interesante, pero ¿por qué León Krause hace eso? No sólo por falta de profesionalismo, sino por coraje. Pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo sus sentimientos, como todo hijo defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos no pueden cegarnos. Y las diferencias que tenemos con Enrique Krause es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México. Y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. Y ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista corrupto. Entonces, están muy molestos Krause y Aguilar Camín, que son los dos jefes del agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal. Eso de que firman un manifiesto mil, dos mil intelectuales, escritores, y algunos dicen no los conocemos, pues sí existen, son cientos, son miles que por distintas razones han decidido ser dirigidos, encabezados por Aguilar Camín y por Krause. Escritores, escritores, poetas, arquitectos, pintores, arqueólogos, sociólogos, historiadores, investigadores en general, porque desde Salinas son los grupos dominantes en el mundo de las artes, la cultura, la ciencia. Entonces, sus aportes tenían que ver básicamente con mantener el estatus quo. Por ejemplo, muy pocos intelectuales se adhirieron a nuestra causa, porque todos estaban y siguen estando al servicio de los potentados o de un modelo económico que no toma en cuenta al pueblo, que está hecho para favorecer a las minorías. Entonces, de ahí se desprende este coraje que lleva a esto, porque si se tratara de una entrevista que le hace León Krause al Fisgón, lo apigmenio, ¿cómo se llama el gran actor? Damián Alcázar o Enrique Semo o, aun con su prudencia, a Lorenzo Meyer, pues tendría un sentido distinto, pero se la está haciendo a Jorge Ramos, que no es un periodista que simpatice del todo con nosotros. Pero miren, vamos a escuchar, y además sirve para que yo la vea, porque no la he visto. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, déjame ser absolutamente claro en eso. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es, así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Bueno, al estilo de tu pregunta, Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces quería que le dijera que yo era un dictador. Un segundo tema que responde a líderes de oposición que este fin de semana señalaron que el país se encamina a un rumbo dictatorial, a un arcoestado y que empezó el declive presidencial. Pues eso, eso es lo mismo. Bueno, si esos son los ideólogos de esos líderes, pues ellos apuestan a que nos vaya mal, nada más que hasta ahora afortunadamente no han podido, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es mucha pieza y sabe muy bien lo que le conviene. Hay algunos que se confunden, se dejan llevar por la guerra sucia, por todas estas campañas. De desprestigio, calumniosas, pero eso lo hemos padecido por muchísimos años. Sin embargo, la gente del pueblo está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Estos intelectuales orgánicos, conservadores, defensores del régimen de corrupción que imperaba, porque defender un régimen corrupto no sólo es salir a decir que está muy bien lo que se estaba haciendo, que actuaban así, Krause y Aguilar Camín y todo, era la modernidad, decían ellos. El que se privatizaran los bienes, nunca jamás una protesta por el congelamiento en los salarios, la disminución de los salarios durante el periodo neoliberal. Nunca, jamás. En el pensamiento de estos señores, de Krause y de Aguilar Camín, no existen los obreros, no existe el trabajador. No tienen en la cabeza a los campesinos, ni a los pescadores, ni mucho menos a los indígenas. Son ladinos. Están nada más pensando en los de arriba, la clase media y alta. La mayoría de los mexicanos no cuentan para ellos. Perdón, ¿opina lo mismo en las clases medias? Y lo pregunto porque la semana pasada decía usted que son aspiracionistas y egoístas. Sí, 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 hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el reforma. ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas, porque ni modo que todas las clases medias lean el reforma, no, el reforma lo leen aquí en la Ciudad de México. No sé, el tiraje del reforma debe de ser 30 mil periódicos. Ni siquiera es, pero para nada lo que era el imparcial en la época de Porfirio Díaz, el periódico del régimen. Llegaron a tirar 120 mil ejemplares diarios en el imparcial. No, ese sí. Cuando todavía en México había 15, 18 millones de habitantes y la mayoría no sabía leer ni escribir. No, este es un sector, lo que sucede es de que sí tienen influencia, sí alcanzan a manipular, porque están dedicados a eso. Es la política fascistoide de Hitler que aplicaba a través de Goebbels, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Yo la vez pasada, pero a ver, vuelve a poner lo que colocó en su Twitter Lázaro Ríos. Este señor, esta persona es el segundo en el Reforma. Ya no está en Reforma, presidente. ¿Ya no está en Reforma? No. Bueno, él era el director del Reforma, pero este es el pensamiento que prevalece. Este es el mapa de la Ciudad de México. Esta parte la ganan los conservadores y esta parte la gana la alianza Sigamos Haciendo Historia. Coincide de que de este lado, esta parte, están las delegaciones, ahora se llaman alcaldías, donde vive más gente de clase media y alta. Y acá viven más trabajadores, obreros y la gente pobre. miren cómo le pone. Así quedó la Ciudad de México. Los que pagan impuestos y aquí se le podría agregar en esa mentalidad neoporfirista, los que piensan, los educados, los de mayor nivel académico. todo eso, porque ese es el pensamiento dominante en el conservadurismo. Y acá los que reciben subsidios. decía yo que ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la racionalidad, con la objetividad, con la verdad. No, es un asunto emocional. es una creencia por el dogmatismo, por el fanatismo de derecha, del conservadurismo. Porque esto no es cierto. Pagan más impuestos los pobres y los trabajadores. que los de arriba. Incluso impuestos sobre la renta. Pero el que ve en reforma una información así, dice claro, así es, se han dedicado a reforzar con la manipulación esa actitud conservadora de ciertos sectores de la clase media. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, no, hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal. ¿Y cómo lo lograron? Pues con la educación, con los planes de estudio que llevaron a cabo todas las reformas, bueno, quitaron el civismo, quitaron la ética, redujeron la historia a la nada. Pero no sólo eso, apostaron a desacreditar a nuestros dirigentes, a nuestros héroes patrios, estos actores también muy superficiales, famosos, que no estoy hablando de Alcázar, sino de otros, se le lanzaron a Hidalgo fuertísimo, a Morelos, a todos, para desacreditar, borrar nuestro pasado, porque en el pensamiento conservador había que acabar con la historia, era el fin de la historia. No nos querían dejar ni siquiera el derecho a la memoria, entonces, existe eso, entonces, hay que seguir luchando, creando conciencia para tener una sociedad mejor. Se ha avanzado muchísimo. Yo hago una gira el fin de semana y llego a Acapulco y voy el viernes de Acapulco hasta Puerto Escondido, como 500 kilómetros, 400, 500 kilómetros. En toda la carretera como 50 actos. Ya cuando entró la noche que habíamos pasado Pinotepa pensábamos ya, no van a haber más personas esperándonos. No, ahí con los celulares y el foquito veíamos nadie para quejarse, para inconformarse, todos, todos felices manifestando su apoyo a la transformación. Toda la costa. Ya podría ser campaña. Por cierto, mañana me voy a vacunar, ya la segunda dosis, porque sí hay más acercamiento que no debe de haber tanto, pero se desborda por esto, porque la gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz. No fue poca cosa ganarles a todos, es que se unieron todos, Salinas, Fox, Calderón, Cedillo, Diego, los medios de información, todos, el PRI, el PAN, todos, 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 todos. Se portó muy bien la jerarquía de la iglesia, sólo un obispo, uno o dos, golondrinas más en verano, fueron respetuosos en la jerarquía, un cardenal fue, el único, lo mismo, cuidado con el comunismo, ahí viene el lobo, cuidado con los comunistas porque nos van a quitar a los niños, de lo más atrasado que puede haber y desde luego retrógrada, pero la mayoría de la iglesia católica muy bien, fueron respetuosos y las iglesias evangélicas, lo mismo, respetuosas, no así, las cúpulas del poder económico, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, ahí todos se agruparon y la prensa extranjera que hizo su papelón. por último,